¿Cómo estás señor Escándala? El día de hoy estoy en este gimnasio para buscar al mejor coach, a la persona más fitness que me entrene para poder estar mamadísimo para la siguiente aventura deportiva. ¡Acompáñenme! ¿Cómo estás señor? Me llamo Pepe Urueta. Mucho gusto. Estoy buscando al coach más fuerte, más intenso, más visceral que tengas. ¿Me puedes ayudar? Mira, ahorita todos los tengo de vacaciones, pero tengo a los dos mejores de la ciudad. Ella es una. ¡Guau! Pero, no sé, ¿quieres algo diferente? Si quieres algo más rudo, lo tengo a él. Lo que está haciendo es impresionante. Ese coach, ese coach por favor, ¿sí? Adelante, bienvenido. Gracias. Coach, ¿cómo está? Mucho gusto. Me llamo Pepe Urueta. Vi lo que hizo y es increíble. Yo quiero que me entrene. Me estoy preparando para las mini olimpiadas. Ah, mini olimpiadas. ¿Por qué? Ajá, porque duran un fin de semana. Ah, vale, vale, vale. Vamos a hacer una rutina súper chingona. Perfecto, nada más déjeme, me voy y me cambio y regreso. Perfecto. Chao. Uy, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué, Pepe? ¿Listo, coach? ¿Ya estás? Ya me cambié. Bueno, que sepas que tengo unos ejercicios muy buenos para ti. Ya me he dado cuenta de que me amas mucho, así que te vas a enterar de lo que es bueno. Estoy listo, coach. Bueno, Pepe, primero vas a empezar andando para calentar, luego vas a hacer un por adentro, luego patacopa, una pierna, la otra, pompos, y para terminar, hacia atrás. Esto es una serie, tienes que hacer 100 series. ¿Sí? Perfecto, coach. Pero. ¿Estás seguro de esto, coach? Segurísimo, de hecho Usain Bolt tiene esto patentado, entrenado todos los días y mira, las limpias, arrasado. Vamos, tienes razón, coach, si estoy sintiendo el cambio en las piernas, siento la adrenalina. Como veo que lo vas a hacer muy fácil, te voy a incrementar la velocidad. ¡Sí, cojo, coach! ¡Pate, cojo, pate, cojo! Bueno, Pepe, ahora toca, pateo. Muy bien, coach. Y última. Perfecto, coach, perfecto. Pero. ¿Estás seguro de esto, coach? Segurísimo. Los antiguos mayas practicaban esto todos los días. Así que dale con todo. Más duro. Más duro. Tienes razón, coach. Sí, estoy sintiendo el poder en el abdomen. Y ahora, con la cabeza. ¡Cabeza! 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 Estoy listo, coach, para lo que sigue. La verdad que me has demostrado que eres un buen alumno, ya que hay el último ejercicio, que es boxe. Perfecto. Pero no tengo guantes, coach. Esto es un boxeo de amigos, como en la vieja escuela. Tú tranquilo, y fíjate de mí. Ya verás como todo va bien. Ah, ok. ¿Así? Ya veo que te diste, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Fro-fro-fro-fro-fro-fro-fro.